Monroe contrastaba violentamente con el arte de Andy Warhol y el Mundial del 62 quedaba muy lejos de los Beatles que grababan Love Me Too. Debutando en la selección chilena contra la poderosa Hungría, el Chita Cruz se ganaba un puesto en la Roja de Riera y el añejo rock del Mundial sonaba fuerte en la pantalla grande. El Chita Cruz jugaría solo un partido contra Yugoslavia mientras el cine consagraba a Lorenz de Arabia. Yo no me acuerdo que íbamos a ver esas películas, fuimos a ver el boquete, una película de suspenso, que tenía una concentración tremenda, era lo mismo que estar concentrado en un partido que estábamos jugando cuando mis compañeros jugaron contra Suiza, contra Italia y contra Alemania. Así era la concentración de la película, que llegábamos a la concentración, ¿viste cómo? Ese fue el que se pegó el sapeo, les decíamos, porque por eso se lo pillaron. O ese se equivocó y por ahí estuvíamos analizando, haciendo una jugada tipo estratégica, cómo nos podíamos arrancar de la cárcel donde estaba metido el tipo, hacerla dentro del campo. Salió justamente un rock and roll que se llamaba el rock del Mundial del 62, en la cual lo bailaba toda la gente, toda la gente lo cantaba. Y cuando, en vez de cantar en el Mundial del 62, ¡Gordes, Chile! Ellos lo cantaban todo desde norte a sur. Era lo máximo, una cintura, toda una rubia, porque antes todas las mujeres tenían el pluronero, que de repente salía una rusa empanante con unas baterías cargadas, como dice uno, como la cordillera, majestuosa, bonita, rubia y coqueta. Entonces todos preocupados de Marilín. La sociedad antigua parece que fue mucho mejor que la que hay ahora, porque antiguamente no se fumaba, no se tomaba. Si se tomaba a alguien, era llamada la atención, llamaba la atención hasta un curadito. Era muy respetuoso uno de las mujeres, uno para mirar a una niña que de repente se cruzaba de pierna, oye, tenía que cruzarse de pierna y los vestidos eran largos. Ahora tú ves que se cruzan de pierna y son minis partes, entonces se ve hasta el Espíritu Santo. La década del 60 y el Chita Cruz era campeón de segunda división con Santiago Mornin. En los primeros asientos de un equipo que comenzaba su recorrido en el fútbol profesional. Pero sería en Colo Colo donde consagraría a su nombre como uno de los grandes. Jugaría más de 300 partidos, marcaría 10 goles y sería llamado a la selección chilena de fútbol. Casi una década en el Club Popular, una década en la Roja de Todos, 10 años que vieron como, por ejemplo, un submarino amarillo sonaba fuerte en Inglaterra 66. Chita, aquí en el Estadio Nacional comenzaron sus grandes recuerdos en la selección chilena. Su partido contra Yugoslavia en el Mundial del 62 marcó tal vez el inicio de los grandes partidos vistiendo a la Roja? Yo creo que sí. A pesar que ya en el año 61 lo habían iniciado en la partida de la selección porque el hecho de estar en una selección con 20 años a nosotros los tenían, por ejemplo, que por el porte yo no podía estar en la selección porque era demasiado bajo. Don Fernando en esa época tenía a Jorge Luco, Hernán Rodríguez, Ramiro Cortés, Lucho Vera, Carlos Contreras. El sexto era yo. Y tuvimos la suerte de jugar con los húngaros que venían jugando por Brasil, por Argentina, Uruguay, que no habían perdido ni un partido. Y tuvimos la suerte de que la delantera anduvo, pero magistral, el Mario Moreno, ¿qué te digo cómo anduvo? Jaime Ramírez, Jorge Toro, Leónel Sánchez, hasta Alfonso Sepúlveda hizo un gol de Rabona en el Alco Norte cuando le hicimos los cinco goles. Y ese fue uno de los partidos con mucha anécdota porque a las semanas, en las tres días después, los húngaros lo volvieron a jugar la reancha y jugaron todos atrás y fue un partido que empatamos 0 a 0. Nosotros habíamos hecho 5 a 0 que no le había hecho a nadie desde que venían jugando el Mundial del 58. Los vestimos en el camarín allá, 20 y tanto en el camarín. Y, bueno, muerto a la risa sacándome las medias, sacándome que me iba a presionar el tobillo. Dije, voy a descansar. Al otro partido, tenía que jugar armadamente, me dijo Juan Fernando. Jugué igual con el tobillo, con el tobillo hinchado. Y tratar ahí hay que jugar y ya se pudiera ser puesto. Si recién teníamos 20 años y ya cumplí 21, así que... Y era... Fue un orgullo estar en la selección y en un Mundial y poder jugar. Si podía jugar, mejor sería. Y tuve la suerte en el último partido de jugar contra Juguón Laya. Yo creo que es una de las cosas más emocionantes que le pueden pasar a un jugador. Por esos años, Pelé ya era el más grande de todos los tiempos. Los años de Humberto Chita Cruz en Colo-Colo y en La Roja los enfrentó muchas veces, marcándolo con fuerza, pero también con clase. De esos encuentros nació una entrañable amistad que dura hasta hoy. Una vez que reforcé a Colo-Colo y yo en el año 60, en un partido que jugamos como 8 jugadores, a Preston, antes se podían emprestar los jugadores para los partidos internacionales. En una de esas lo sacamos en la foto que justamente está... aquí peleé conmigo, teníamos los dos, casi 20 años. Fue el debut de él aquí en Santiago y tuve la suerte de marcarlo y después del partido lo hicimos bastante amigo y de repente lo encontramos con la selección jugando después de haber jugado al 60, después al 62 y todos esos jugadores 66, 67, 68, 69, 70. Lo encontramos en el estadio de Maracaná la famosa agarrar los partalones que le hice que sale en varias noticiarios que estaba por todo el mundo. Lo agarré a Pelé por una pelota de cabeza, Elía por una pelota de pecho y Erson se la anticipó y salió arrancando y yo lo agarré a mí de los hombros y al final llegué a los partalones. A Erson en ese mismo partido le decían que era viejo, era miope, que no debería estar en la selección porque ya tenía 30 años. Justamente teníamos los dos 30 años. Teníamos una de 20 acá atrás que es el primer partido y esta es la selección de Maracaná cuando ellos se jugaron para México que era un equipo que decía que era muy viejo y en la cual yo creo que esa ha sido la mejor selección brasileña porque dio un espectáculo en el Mundial de 70 y se dio campeón también. El rey del fútbol en un largometraje pero son las fotos que nos llevan a otro tiempo. Nos recuerdan que el fútbol es el deporte más bello del mundo que sus historias son fantasmas que nadie puede mover y que la memoria siempre es delatora cuando se trata de esa gorda de cuero que aunque la pateen es más libre y tal vez más humana que nosotros mismos. Aquí me tienes conversando recordando cosas del pasado que no se pueden recordar ahora porque no hay jugadores de la calidad de esa. Cuántos triunfos aquí. chica cruz por chica cruz